Yo creo que la gente no se está haciendo idea de realmente hasta dónde llegáis en vergüenza. Entonces, háblame de la escena del fuet. Uy. Para que la gente se ha idea de... ¿Es necesario esto? Bueno, yo lo voy a contar, lo voy a contar. Es imprescindible, es imprescindible. Pues mira, resulta que la segunda temporada, no os voy a hacer mucho spoiler, pero un poquito. Resulta que aquí mi marido tiene una disfunción... Erectil. Y entonces estamos durante toda la temporada intentando animar al hombre, y no hay manera ni con porno ni con nada. Y entonces... Bueno, quiero decir que mi personaje es bastante pajillero. Sí. Con lo cual... Claro, entonces la cosa que está usada, bueno, ahí yo no tengo nada. Con lo cual cuando llega el momento del acto... Es verdad. Y hay que dar la talla, él ya está bajo. Ha gastado energía. Ha gastado toda la balanza. Entonces, yo por un malentendido, porque yo también soy metepatas, de repente en una clase de yoga, alguien me habla del no sé qué, kundalini, no sé cuánto, no sé qué, yo lo interpreto mal. Sí. Y entonces dicen como, no sé qué, de anal, y empiezo a atar cabos, y digo, ah, entonces esto debe ser esto, lo otro, no sé qué, tate, esto es el fuet. O sea, hay que estimular su parte anal para que esto crezca. Básicamente introducir cosas por el culo, pensando que eso, o equivocándonos con que eso tiene que ver con el sexo tántrico. Sí, todo un follón en el que... No está mal. Está bien entendido, pero... No, no, pero está muy bien. Entonces, la idea es que... Hay que estimularle el ano. Y entonces yo veo un fuet. ¿Ves un fuet? Veo un fuet, y entonces digo, qué mejor manera de estimular aquí a mi amigo que con el fuet. Y efectivamente, pues los guionistas escriben una escena amorosa, muy bonita y muy épica, en donde yo le introduzco a mi compañero el fuet por el ano. Bueno, con éxito... Con éxito... Esto sería como lo light, ahora llega lo crudo y lo duro. Claro, lo crudo como actores, Javi y Valera. Y es donde Juan Cabestán y Álvaro Fernández Armero, que son guionistas y directores, ya sí que derrapan y se les va la olla completamente, porque nosotros hay que decir que estamos en una casa invitados en Mallorca... Por una familia, y estamos con varias familias y varios niños. Entonces, después de pasar esa noche épica, y ella introducirme el fuete por el ano, y tener una noche de sexo salvaje, nos levantamos por la mañana, como dos soles, y vemos a la familia, con niños incluidos, abuela, como si de un anuncio de publicidad se tratase a cámara lenta, comiéndose el fuete. ¿Qué tal chocolate? Maravilloso, es que... ¡Un Oscar! Mira, os tengo que contar que cuando leímos, o yo por lo menos cuando leí esta escena, digo, pero, ¿perdona? ¿Esto lo tenemos que hacer? ¿Esto cómo se hace? Yo ese día fui, o sea, varias semanas preparándome... Te levantas un martes... Claro, y dices, hoy es lo del fuete. Hoy me toca hacer esto con Javi. Pero lo dicen como si ella fuese la que fuese a recibir, cuando el que va a recibir soy yo. Manda huevos que digas que estás preparándote durante semanas cuando tienes que meter un fuete. Está pasando una vergüenza horrorosa porque tú vas a ser... Bueno, en fin, bueno, la verdad que ese día, no sé, milagrosamente, llegamos al set de rodaje, estaba todo el equipo un poco expectante, ¿no? Porque decía, joder, la que nos toca hoy, ¿no? Y milagrosamente se hizo un poco la coreografía, yo lo empujo aquí, el tal, el me baja tal, yo le subo tal, no sé qué, pa, le choco así con el fuete en el... ¿En la nalga? En la nalga. He de decir que eso fue sugerencia mía. Y al final todo, se hace la escena y surge y termina y ya está. Dice, corten, todo es muy... silencio. Corten el fuete. Fue sorprendida, como pensando que, bueno, pues ya está, Álvaro dijo, pues ya está, ya está. Pero lo que era curioso era ver a los cámaras, a la gente del equipo, que como que no te miraba a los ojos. ¿Sabes? Como que te rehuía la mirada, como, bueno, bien. Ese día en el catering sería todo ensalada, claro. De hecho... A mí se me quitaron las ganas de comer fuete durante un tiempo. De hecho, yo creo que ya parte del equipo, la gran parte del equipo ya no ha comido fuete. Seguir relacionando, si por ejemplo ahora mismo, no, que no voy a sacar, no está preparado de nada, pero vais a un sitio y tal, no sé qué, y sacan fuete, o se os relaciona la cabeza. Bueno, ha pasado un poco de tiempo y se me ha pasado un poco, pero por momentos, en el momento, en ese año, sí que estaba muy presente. Yo soy muy de fuete. ¿Tú eres muy de fuete? Yo soy muy de fuete. ¿Me cogeron un poquito? Bueno, en todo es probar, ¿no? En todo es probar. Ahora vendemos unos pequeñitos.